En 1989, la revista Arini Sorouche publicó una investigación clave de Hassan Farazmant sobre el inusual caso de Hossein Sabcian, un hombre de bajos recursos que había sido arrestado tras hacerse pasar por Mosen Makmalwaf, un célebre director del país. Esto lo hizo solamente con una familia de clase media en Teherán, los cuales compraron la idea de que este era una celebridad y le abrieron las puertas de su hogar bajo la promesa de que el célebre director les daría un espacio dentro de su apretada agenda para que estos aparecieran en su nueva película. Conforme pasaba el tiempo, la familia comenzó a sospechar de la farsa de Sabcian y fue tras una investigación del padre de familia que descubrió la verdad. Ofendidos por el asunto, logró hacer que Sabcian fuese detenido por las autoridades en su casa y acusado de fraude. Esto llegó a manos de Abbas Kiarostami, el cual cuenta la leyenda que se encontraba en preparación para su próxima película, pero que al leer la investigación abandonó todo su trabajo para buscar cómo participar dentro del caso, el cual se estaba llevando a juicio. Kiarostami llegó a los juzgados y el coronel a Sabcian y a la familia Jancas comenzó a trabajar con un documental al respecto. Hoy voy a decir algo inusual, si no han visto Close Up, váyanse, dejen este video en pausa o reprúzcanlo, no nos hace daño, búsquenla, comprenla, véanla entre sus amigos y familiares, véanla, es una de las mejores películas de la historia. Sobre todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales y pues nos vemos. Si siguen aquí porque no les importan los spoilers o porque ya la conocen, bueno, vamos a hablar de ella. No es una falacia el decir que Kiarostami es una figura clave dentro del cine iraní, y Close Up puede que se trate de su obra maestra, porque en ella lo que el director logra es exprimir hasta alcances inesperados las posibilidades dentro del género documental, el cual entinta con tonos de neorrealismo y de elementos transgresores dentro de la narrativa común que no solíamos ver desde el cine experimental y de la nueva ola del cine francés. Todo esto es con la finalidad de capturar el misterio que Sapcian representa, ya que Kiarostami de inmediato percibe con una curiosidad y convalescencia. Este hombre de pobreza, quien no tiene nada y que lo único que lo hace feliz es el mundo del cine. Sapcian en repetidas ocasiones llega a aceptar su condición y su miserable acto frente a los demás, pero en ningún momento llega a esclarecer el por qué decidió hacerse pasar por un director de cine, salvo las ocasiones en las que lo glorifica. Al hacer esto, lo que le pasa a la película de Kiarostami es que explota. No solamente estamos viendo un documental que captura el juicio. Este de manera sutil termina siendo alterado por el director y Sapcian al saberse grabado termina siendo interpretaciones poéticas naturales frente a la mirada atónita de los abogados y jueces que no dejan de ver con gracia el caso de la familia y el vagabundo unidos por el cine en un problema. Un problema al cual el propio Kiarostami soluciona, porque Close-Up es un filme que no solamente habla de los misterios que propagan los directores y las relaciones de estos con sus cinéfilos, o de qué tan importante es el mundo real para la sociedad o para un documental, o la diferencia de clases que determinan infrahumanos a cierto sector melancólico sin aspiraciones. No, Close-Up antes que nada es un filme que habla del perdón y Kiarostami te hace pasar por la risa, por el llanto y por una resolución bastante inesperada en donde logra una paz que nadie pensaba, al grado de que tanto Sapcian como la familia Jancas forman parte de un cosmos fílmico y forman falta del cine de Kiarostami. En su estreno durante el mes de enero de 1990, Close-Up fue recibida con una recepción mediocre en su país. Su fama comenzaría a ser otorgada en diferentes festivales pequeños alrededor del mundo y fue gracias a Close-Up que el mundo conocería a Beaz Kiarostami, que no lograba permear la cultura occidental. En la década de los noventas, hacia el final, Kiarostami sería votado el director más importante de la década, de acuerdo a los críticos norteamericanos y expertos dentro de la industria, y celebrarían a Close-Up como la mejor película de su país. Y miren que si necesitamos películas que sanan en nuestra sociedad, y hay pocos ejemplos como Close-Up. Ahora sí, eso fue todo. No se olviden de checar la Carta Nueva Cultural en Zona Franca. Por aquí están mis redes sociales, sigo sin saber. Y vean Close-Up. No es tan fácil de encontrar, pero vale mucho la pena. ¡Nos vemos! blue capilla Green 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 Gracias por ver el video